Número 4 Pauly, ¿puedes ver el bosque? Pauly. de la habitación pequeña, el que va a venir el albañito y hasta más, yo no puedo decir una curida, pero no se me ocurre si no me quiero el albañito, para mí, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.